Muy buenas tardes, bienvenido Luis. María José, bienvenida. Rosa, Leonel, Ivón, Guillermo, Karina, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Muy bien, vamos a esperar un minutito más. Ya que será una jornada muy interesante el día de hoy, ya que traemos una nueva dinámica. Vamos a tener nueva plataforma de presentación. Así es que espero que les guste. También traigo una dinámica, traemos un ejercicio y hay una tarea también, ¿verdad? Hay muchas sorpresas y vamos a empezar. Quizás vamos a empezar ya. Luego voy a dar nuevamente las indicaciones, ¿verdad? Para los que se vayan incorporando. Primeramente, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Vamos a comenzar con la presentación, ¿verdad? Voy a presentar en pantalla. Ustedes me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias. Bienvenido, Salvador. Sí se ve. Gracias. Muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Con el tema de validación de datos. Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes ya conocen el término, ya lo han utilizado, saben de qué se trata, o ya leyeron la información de la plataforma, ya se adelantaron por ahí, me gustaría saber qué, qué saben de este tema. A ver. Nadie. De los que se han conectado, ninguno ha revisado el contenido de la teoría. Vamos a ver. Bueno, vamos a asumir que no, que nadie lo ha visto. Vamos a comenzar acá. Veamos acá hay una, ok, hasta ahorita. Ok, muy bien. Esto fue Ivonne. Ok. Hoy van a participar más ustedes, ¿verdad? En esta semana vamos a comenzar con este tema muy importante de la validación de datos. Y es que el objetivo de esta sesión es que ustedes logren utilizar la validación de datos para restringir el acceso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Como su nombre lo dice, la validación es, en este caso, una forma de restringir los datos que el usuario puede ingresar o no a la plantilla o al libro de Excel. Esto es un poco, es un poco complicado al momento de comenzar a verlo, pero ya cuando se hace en la práctica, créanme, sirve de mucho. Porque si usted, por ejemplo, tiene un libro de Excel y tiene su plantilla, ¿verdad? Bien hechita y todo. Y digamos a usted, le piden que esa plantilla o le explique a alguien cómo utilizarla. Usted puede prácticamente validar esa hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo le va a servir a la otra persona y la va a saber utilizar, ¿verdad? Cuando usted ya se la haya hecho, se la haya entregado. Vamos a ver ahorita el concepto. La función de validación de datos de Excel realmente es una ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada en las hojas de cálculo. Ojo, no es que ya esté ya la validación, sino que uno la tiene que construir. Por eso así hincapié en el ejemplo anterior de que, por ejemplo, si yo estoy haciendo la hoja de cálculo y la tengo bien hechita, finalizada y validada. Si alguien la necesita, yo se la puedo pasar por correo, por una pendra, etcétera. Y la persona va a poder ingresar información, pero si yo la he validado, si yo le he dado ese criterio de validación de datos, ojo, esa persona en la hoja de cálculo que yo he programado o configurado va a poder ingresar información de acorde a la validación que yo le he dado. La validación de datos, como dice el concepto, restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda y puede proveer instrucciones al usuario. Fíjese bien, imagínese que usted tiene una celda y ahí tiene que poner números, pero el usuario por error pone letras. Entonces, ese es un error de validación, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros decimos, ¿verdad?, que se está validando la celda. Si yo tenía que, ahora, si yo tenía que poner un texto y puse un número también, ¿verdad? Entonces, de eso, de eso es el hecho de que, de que se restringe el tipo de información y uno provee indicaciones. En estos sean los que nosotros vamos a conocer más adelante como mensajes, ¿sí? Esta presentación se la voy a hacer llegar, ya no es una presentación de PowerPoint, es una presentación en línea, ¿verdad? Así es que se la voy a pasar minutos antes de finalizar la clase, ¿ok? Vamos con los pasos y para esto, para la creación de la validación, existen siete pasos, ¿sí? Esto es con respecto a cómo crear una validación para una tabla. Ojo, para crear la validación, pero falta la parte de la configuración de los mensajes, que este es otro, ¿verdad? Ahora, aquí nosotros vamos a hacer tres cosas. Uno, la configuración de la tabla, o en este caso, de las celdas que queremos nosotros validar. Dos, crear un mensaje de entrada para que el usuario sepa dónde va a ingresar la información o por dónde la tiene que colocar. Y tercera, prever si el usuario mete un error. Entonces, sería mensaje de error. Estas tres cosas son las que vamos a hacer. Pero a continuación, vamos a ver los pasos para crear la validación de datos. Espero tomen apunte, ¿verdad? Esto es muy importante. Vamos a ver en primera instancia el punto número uno. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tener una tabla y debemos de, primer paso, seleccionar las celdas que deseamos validar. Esto es muy importante. No podemos crear una validación de datos si no hemos seleccionado los datos a validar. Siguiente paso. Debemos de darle clic a la pestaña datos o a la opción de menú datos, que es la que tiene una, un grupo de opciones que nos interesa. Tercer paso. Hacer clic en el botón validación de datos. El botón de validación yo se lo voy a mostrar. Es muy sencillo ya cuando estemos en la, en la práctica. Bueno, por acá está, ¿verdad? Tenemos aquí la ficha datos y aquí está el botón. No estoy, no me recuerdo bien si para algunas versiones este ha cambiado, pero si no ha cambiado mucho, tendrás siempre ciertas similitudes a esto. Es como dos cuadritos, solo que un cuadrito tiene un chequecito azul y otro tiene un círculo con una, como X, como que está erróneo. ¿Sí? Este es la validación de datos. Este era el tercero. Paso cuatro. Hacer clic en la flecha de la lista permitir. ¿Sí? Posiblemente que este paso puede que se dé en algunos casos o puede que no se, no se, no se dé, ¿verdad? Ya vamos a revisar en algunas versiones de Excel. Puede que les pida que le dé permitir o en otras, pues, que no. Paso número cinco. Vamos a seleccionar el tipo de datos que deseamos que se permita. Para esto tenemos, ¿sí? Ocho criterios. ¿Sí? El primer criterio se llama cualquier valor sin criterio de validación aplicado. O sea, es decir, le pueden incorporar texto, números, signos, símbolos, signos de puntuación, lo que sea, ¿verdad? Este, si dejamos esto, es como que no le estemos poniendo validación alguna. ¿Ok? Siguiente. Número entero. Este permite un número entero entre los límites mínimos y máximos establecidos. Yo puedo decir, por ejemplo, en una columna, que se incorporen valores entre cero y cien. ¿Sí? O notas entre cero y nueve. Y diez, perdón. Valores enteros. Decimal. Vamos acá. Estos permiten un decimal o un porcentaje introducido como decimal entre los límites establecidos. Aquí podemos poner desde cero punto cero hasta diez punto cero, por ejemplo. Ni se va a poder más, ni se va a poder menos. Lista. Permite un valor desde una lista de opciones y aparece una flecha en la celda en la que nos ayuda a elegir de esa lista. Bien puede estar esa lista dentro de la misma hoja de cálculo o fuera de, en otra hoja de cálculo, siempre del mismo libro. Fecha. Permite un, una fecha dentro de los límites prescritos. Yo puedo decirle a Excel con esta validación que solo se permiten fechas, por ejemplo, desde el primero de enero del 2000 hasta el primero de, perdón, del primero de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2010, por ejemplo, en ese rango. ¿Sí? No se va a poder poner ni fechas antes ni fechas posteriores a esos límites. Luego, hora. Permite una hora dentro de los límites prescritos. Igual, yo puedo decir solo se puede de ocho a cuatro de la tarde. Lo que se escribe antes o después no es permitido. Longitud de texto. Permite el texto que contiene ciertos números o caracteres. ¿Sí? Eso es una combinación entre, entre los, la cantidad de números, del número de caracteres y si está implícita letras y números combinados. Por último, la personalizada permite introducir una fórmula para calcular lo que está permitido en la celda. Este último ustedes lo van a trabajar en la práctica con el ejercicio del video en la plataforma. Y acá tenemos una ventana donde está la configuración. Aquí es donde decimos permitir y ahí le damos clic donde dice cualquier valor es el paso por decirlo así cuatro y luego la selección de el tipo que es el paso cinco que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? No sé si en estos tipos tengan alguna duda. Damas y caballeros. vamos a ver. No. Ok. Nadie más. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Este era el paso cinco, dijimos, ¿verdad? Ok. Paso seis. Vamos a especificar las reglas de validación. Dependiendo del tipo de validación que hayamos escogido se especifican las reglas, ¿verdad? Valores máximos, valores mínimos y por último tendríamos el paso número siete. En este caso sería el aceptar. Aquí estaríamos nosotros configurando en el paso seis que serían las configuraciones de los datos y luego dando clic en el botón aceptar. La validación de datos se establece para las celdas seleccionadas. Cuando un usuario intente introducir datos inválidos o fuera de los rangos establecidos Excel impedirá su entrada y mostrará un mensaje acerca de las celdas que está siendo restringidas. Por acá nos dan un tips y escuchen para encontrar datos validados en una hoja de cálculo dice que hay que hacer clic en el botón buscar y seleccionar en el grupo modificar en la pestaña inicio y seleccionar validación de datos. Las celdas validadas se resaltan. ¿Ok? Tómenlo como un tip muy importante porque nos va a servir bastante a la hora de que si yo les mando por ejemplo un Excel y yo les digo pueden verificar si esta esta hoja de cálculo tiene validación o no. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si haya preguntas hasta acá. Estos serían los pasos para la creación de la validación. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Bueno, esto igual cuando ya lo vayamos a ver a la práctica, pues, este, lo vamos a, vamos a notar esta diferencia, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, ahora bien, esto en la parte de agregar mensajes de entrada y de error, esto es posible para que nosotros evitemos los problemas, ¿Sí? ¿Por qué? Como les decía, imagínense que yo tengo una tabla de notas y yo le ingreso texto donde debe de ir números, ¿Verdad? Entonces, se me complica un poco la situación. No sé quién tiene el micrófono abierto. Por favor, este. Mantengamos el micrófono apagado, por favor, ¿Verdad? Bueno, mientras. Ok, seguimos. Entonces, es posible que nosotros evitemos problemas de los usuarios a los cuales nosotros les prestemos o les demos una hoja de cálculo ya configurada, si esta ya tiene mensajes de entrada y de error. Realmente sí son útiles, se los diré, son útiles porque nosotros podemos tener una hoja de cálculo grupal, que la podemos estar trabajando en línea y necesitamos de la ayuda de otros compañeros para poder terminar nuestro, nuestro trabajo. Entonces, yo como el administrador, digámoslo así, de esa, de esa hoja de cálculo y el que va a proveer esa hoja para el grupo, obviamente prevé, oiga bien la palabra, prevé que su equipo en teoría no va a cometer errores, pero como nosotros, como seres humanos sabemos que podemos cometer errores, entonces nosotros hacemos la prevención. Más vale prevenir que lamentar, decían, decían por ahí, porque ya se ha dado casos, imagínense que tenemos un caso, una, un centro escolar que maneja, ¿Qué? Mil quinientos estudiantes, entre niños de parvularia hasta bachillerato, tercer año, ¿Verdad? Entonces, esa cantidad de datos, a veces tiene que manejarla una o dos personas, ¿Verdad? Lo que es el registro académico. Y da la situación de que las hojas no están validadas y puede que haya un dedazo mal puesto en la digitación y en lugar de ponerle nueve a un estudiante, le ponemos noventa y nueve. Ese alumno, prácticamente, digámoslo así, ya finalizó el año y con una nota muy, muy fuera del, de las notas reguladas acá en el país, por decirlo así, que es de cero a diez nuestra escala de valoración de, de, de notas. Entonces, por esa razón es que es importante que las hojas de cálculo que sean validadas. Vamos a ver ahora los pasos que se deben de seguir para la agregación de mensajes de entrada y de error. Lo voy a hacer de una sola vez, ya que como no hubo, no hubo preguntas, ¿Verdad? Con respecto a algunos de los pasos anteriores. Como les digo, yo esos pasos se los voy a, se los voy a hacer en la demostración, ¿Verdad? Entonces, ya cuando ustedes vean los pasos, ustedes van a decir, ah, eso estaba bastante, bastante sencillo. Entonces, vamos a ver los pasos para agregar texto de entrada y texto de error. Son más de ocho, pero en el octavo tuve que agregar los últimos tres, eh, en el paso ocho están los últimos tres, así que tomemos nota. Paso, paso, vamos a ver los diferentes pasos. Número uno, seleccionar las celdas donde se desea que aparezca un mensaje. Paso dos, hacer clic en la pestaña de datos. Fíjense que estos pasos realmente, eh, se están repitiendo porque pudimos haberlos hecho cuando hicimos la configuración de la validación, ¿Sí? Paso número tres, paso número tres, hacer clic en el botón validación de datos. Paso número cuatro, hacer clic en la pestaña mensaje de entrada. Esto es para la para la parte de mensaje de entrada. Paso número cinco, introducir un mensaje de entrada. Cuando ustedes den clic en la pestaña, aquí hubo un error de, de, de imagen, este, con, por esas razones que no aparecen, pero ya les voy a mostrar la, la ventana, ¿Sí? Al introducir el mensaje de entrada, es como que le estamos diciendo que cuando demos clic a esa, a esa celda, nos va a aparecer como un comentario, aunque no es un comentario, sino que es un mensaje de la configuración de mensajes de la validación. Entonces, entonces ahí podremos poner, escriba aquí un número, por ejemplo, yo le puedo poner ese mensaje. O escriba aquí la venta de, del día, por ejemplo, ¿Sí? Todas las celdas que yo seleccioné van a tener ese mismo mensaje. Seis. Luego, hacer clic en la pestaña error. Vale, aquí en la pestaña error, vamos a escribir, porque hay tres tipos de error, ¿Sí? Son los que vamos a ver en el, en la, en la parte de la, en la parte de la, en la parte de la demostración, ¿Verdad? Que son los tres errores habituales. Uno es el de advertencia, ¿Verdad? Que es el que más se ocupa para, como decimos, alertar. Pero ya vamos a ver los tres tipos de, de error que podemos seleccionar. Y dependiendo del tipo de error que seleccionamos, así también va a ser el ícono de, de la ventana que nos va a mostrar el error. ¿Sí? Paso siete. Seleccionamos un estilo de alerta. Aquí están los tres estilos. ¿Sí? El de detener, que impide a los usuarios agregar datos inválidos en las celdas. O sea, ese detiene. Si yo estoy escribiendo un texto donde va un número, ahí me va, me va a aparecer el mensaje de detención. Y no me, y el texto que yo haya ingresado no va a pasar de ahí. Entonces me va a decir, o reintentar, va a borrar todo y me va a dar el espacio para escribir. O cancelar, y va a cerrar la cel, la ventana de mensaje, y va a borrar el contenido que yo haya puesto. Luego está, advertencia. Advierte que los datos introducidos son inválidos, pero el usuario puede hacer clic en sí para aceptar la entrada de datos inválidos, o no para editarlos, o cancelar para eliminarlos. Aquí nos pregunta si el dato que vamos a ingresar, nosotros lo queremos ingresar aunque esté inválido, le damos que sí. Si le damos que no, nos permite reeditar el valor que ingresamos, basado en la advertencia. O cancelar y elimina lo que nosotros escribimos. Y por último, el de información. El de información, como su nombre lo dice, informa a los usuarios que los datos introducidos son inválidos, pero los usuarios pueden hacer clic en aceptar para aceptar la entrada de datos inválidos, o cancelar para eliminarlos. Muy bien. Los tres, como ustedes ven, permiten la restricción de los datos. En el octavo paso, esperemos que nos carguen todas las ventanitas, que bueno, solamente hubo un problema de ventana. En el cinco, lo voy a corregir. Luego introducimos el mensaje de error y hacemos clic en aceptar. Estos son los pasos que acabamos de hacer. El seis, el mensaje de error. Podemos seleccionar entre detener, advertencia o información. Ponemos el título del error y el mensaje del error. ¿Sí? Y luego damos clic en aceptar. Vean que cuando selecciona una celda que tiene un mensaje, aparece, ingrese el total de ventas anuales para este cliente. ¿Sí? Este dinero. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aparecerá cuando nosotros le demos clic a la celda. Cuando, ahora cuando estemos digitando un valor, ¿verdad? Si no ponemos el valor que está permitido dentro de la configuración de la validación, nos va a tirar algún mensaje de error. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio para que ustedes, porque yo creo que eso es lo que estamos esperando todos, ¿verdad? No sé si me han escuchado o he tenido algún problema con lo que he mencionado. O si alguien me conteste por ahí porque han estado bien callados. Muy bien, licenciado. Gracias. ¿Sí se escucha, Grecia? ¿Se ha escuchado todo bien? Y se escucha, licenciado. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a pasar al ejercicio. ¿Verdad? Que ya se los tengo aquí preparados. Y luego vamos a ver el ejercicio que está dentro de la plataforma, que también son, son, son tres ejercicios. Veamos este ejercicio. Ya lo conocen porque lo estábamos viendo por ahí, ¿verdad? En lo que es la presentación. Contamos con esta tabla donde tenemos lo que es una serie de valores o datos, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y nosotros queremos validar esto, ¿sí? Esto es lo que vamos a validar. Ok. Profe, pero eso no debería de estar vacío. Bueno, vamos a verificar si está vacío. Pues obviamente el ingresar la información y nosotros tendríamos que ver, ¿verdad? En todo caso. Entonces vamos a seleccionar los datos, ojo, sin la etiqueta, digámoslo así, de la columna. Vamos a seleccionar simplemente los valores, ¿sí? Entonces nos vamos a venir a datos y vean que el ícono, ¿sí? Es el mismo. Dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puedan escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice validación de datos. Vean que la ventana es tan pequeña, tan simple, pero hace demasiadas cosas, ¿verdad? Como es lo que nosotros esperamos hacer aquí. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer aquí en configuración es cambiar el criterio de validación, que es el criterio de permisión. En este caso, ¿qué es lo que permite Excel? O en esas zonas de cálculo, o en esas celdas. ¿Qué es lo que permite? Aquí dice cualquier valor. Ok. Entonces, da el caso de que cualquier valor es lo que se tiene que escribir ahí. Pero en este caso, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, valores de tipo número entero. Sí, y le podemos decir entre 1 y vamos a poner un valor de 10.000, por ejemplo. Le vamos a dar aceptar. ¿Sí? ¿Qué pasa con este valor? Este valor se pasa. Entonces, si yo intento reescribir su valor, ¿verdad? Tengo este detalle. Le voy a dar cancelar. Porque ahorita, como ya tiene datos, ¿verdad? Si yo quisiera modificárselos, ahora me tira un error. Pero un error, ¿por qué? Que este valor no coincide con la restricción de la validación. ¿Sí? No se le doy cancelar. Por eso decíamos antes de que era importante, ¿verdad? Que nosotros tuviésemos, ¿verdad? Voy a pasar estos datos, ¿sí? Me lo voy a poner por acá. Para que no se nos vayan a olvidar. Y voy a borrar esto, ¿sí? Vamos a hacer así para que se vaya entendiendo mejor. Las celdas se encuentran vacías y hoy le vamos a dar validación. ¿Sí? Cualquier valor. ¿Sí? Entonces aquí como estamos hablando de dólares, le vamos a poner decimal. Fíjense bien. Y... Podemos usar... Pues aquí podemos hacer una combinación exagerada de validaciones, como no tienen idea. Pero yo voy a hacer una aquí específica. Le voy a decir que puede poner valores decimales entre... Fíjense bien. Le vamos a poner un valor mínimo de mil... No, de 999 con 99 hasta un máximo de venta. Vamos a poner una venta exagerada porque en ventas no habría ningún problema. No hay un tope. Vamos a poner 5 millones. O sea, no hay un tope de venta. Pues si Joel Nelson vendió 4 millones, 2 millones. O sea, para la compañía es mucho mejor. Entonces, pero le vamos a poner 5 millones para que ustedes vean. Entonces, hasta ahí le damos clic y le damos aceptar. Bueno, yo podría darle ahorita a aceptar. Pero voy a hacer de un solo el proceso. ¿Sí? Me voy a venir aquí a mensaje de entrada. Y dice acá, mostrar mensajes de entrada al seleccionar la celda. Tiene que estar con el chiquecito. Entonces, aquí le vamos a poner título. Alcance de venta le vamos a poner. Ingrese su monto de venta entre... Y le vamos a poner el valor que hemos estipulado. O sea, hasta 5 millones. ¿Verdad? Para no hacerlo muy largo. Entonces, ese va a ser mi mensaje de entrada. O sea, es lo que va a aparecer en la celda cuando el usuario le dé clic. Ahora, su mensaje de error. Aquí podemos escoger tres. El de alto, el de advertencia y el de información. Pregunta. Si yo estoy restringiendo entre 9.999 y 5 millones de dólares. ¿Qué validación ustedes me pueden decir que sea el más factible para que nosotros lo hagamos? ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué lo pregunto? Vamos a regresar a la presentación anterior. Y si se recuerdan, en esta presentación decía que el de detener impide a los usuarios agregar datos inválidos. O sea, fuera de los rangos que nosotros establecimos. El de advertencia dice que permite aceptar la entrada de datos inválidos. Si le damos que sí. Y el de información. Acepta la entrada de datos y le damos clic en aceptar. Entonces, pregunta. ¿Qué validación nos sirve más en este momento? Para usar acá. El de alto, advertencia o información. A ver. Pregunta. Ninguno. O cualquiera. Cualquiera es indistinto acá. Tendría que ser el de alto. Porque hay un rango donde se le está limitando. A ver. Muy bien. Sí, ¿verdad? Veamos. Ivón dice que alto. Veamos. ¿Quién más dice otro? ¿Quién acaba de participar? Su nombre, por favor, ahí. Carlos. Ok, gracias, Carlos. Sí. Veamos. Detener. Correcto. Detener es el mismo alto, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Sí. No podemos usar ni advertencia. Porque la advertencia es decirle, mira, eso está malo, pero lo puede agregar. Y el de información es como un letrero diciendo, no vaya por acá, pero usted puede seguir. O sea, entonces, el único que me conviene aquí es alto. Sí, entonces aquí le colocamos error. El valor ingresado está fuera de los parámetros. Por favor, por favor, redescribir. Reescribirla vamos a poner. Como esto es personalizado, ¿verdad? Entonces ya tenemos el mensaje de entrada, el mensaje de error y la configuración. Entonces, ahora le damos aceptar. Si yo me voy fuera de la celda, no aparece nada. Pero si me voy a la primera celda, por ejemplo, de mi valor, ya me aparece. Óigame, ingreso su monto de venta entre 9999 y hasta 5 millones. Ah, ok. Excelente. Entonces yo voy a poner 6602 y me lo permite, mira. Sí, me lo permitió. ¿Por qué? Porque está entre 9999.99 y 5 millones de dólares. ¿Qué tal si yo le pongo 500 dólares, por ejemplo? Ah, mire lo que me apareció. Error. El valor ingresado está fuera de los parámetros. Por favor, reescribirla. Si yo le doy reintentar, me selecciona el texto y yo puedo volver a poner el valor y darle Enter. ¿Sí? Y si yo le doy cancelar, borra el valor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Sí se ha entendido? Ok. Gracias, Grecia. Ivonne. Lo hemos comprendido muy bien. Gracias, Luis. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? No tengan pena, verdad. Aquí se trata de que nosotros, pues, comprendamos, verdad, lo que estamos viendo realmente. ¿Sí? Muy bien. No hay ninguna pregunta. ¿Todo se ha entendido? Licenciado, puede hacer otro ejemplo más, por favor. Ok. Sí, vamos a hacer otro ejemplo, verdad, basado en el ejemplo que ustedes tienen en la plataforma con el archivo de Excel. Espero que ya ustedes lo hayan podido descargar, verdad. Gracias. Me confirman si ustedes ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, se puede ver. Ok. Gracias, David. Gracias, Ivonne. Ok. Gracias, Grecia. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que se hizo en el video, verdad. Tenemos tres hojas de cálculo. Y vamos a validar lo que se nos pide acá. Aquí es lo que se nos pide. ¿Sí? Por ejemplo, en esta celda me piden un número positivo y entero. Fíjense bien. ¿Cómo sería eso entonces en la validación? Vamos a ver, vamos, vamos a dar clic a la celda y nos vamos a venir a datos y le vamos a dar donde dice validación. Aquí ya tiene algo, ¿sí? Dice un número entero mayor o igual que uno. ¿Sí? Si yo le pongo menos cinco, por ejemplo, me tira un error. El valor no coincide con la validación. Si le doy reintentar y le pongo seis, ese sí me permite ingresar. Entonces, la validación aquí es número entero mayor o igual que uno. No tiene mensaje de entrada y no tiene mensaje de error. ¿Sí? Este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Aquí no tiene ni mensaje de entrada ni mensaje de error. ¿Verdad? Solamente nosotros podemos poner los valores. ¿Verdad? Y ya está como que si no tuviese ningún valor específico, ¿sí? Aquí se le deja, si usted le deja este chequecito, por ejemplo, el mensaje de error. Y esto es un dato curioso. Si usted se lo deja, ¿sí? Y solo está alto porque es el primero que se va a seleccionar o se puede seleccionar y no hay texto aquí. Cuando usted ponga un valor que no coincide, Excel pone este texto por defecto. ¿Sí? Por defecto. Vamos a verlo. Entonces aquí podemos poner 1000 y lo acepta. ¿Por qué? Porque debe ser superior a cero. ¿Verdad? Y entero. Si yo pongo 10.50 me da error también. Tiene que ser un dígito entero positivo. Por aquí tenemos el otro. Espero que estén tomando apuntes, ¿verdad? Porque esto es lo que ustedes van a hacer en la validación. Si entramos aquí. Acá tenemos la validación que nos permite, ¿sí? Modificar las fechas, por ejemplo. El criterio dice fecha entre. Digite un año entre 2000 y 2021, dice. ¿Sí? Veamos un año. Vamos a ver 2012. 2022. Ahí ya no se puede. ¿Ven? ¿Sí? Ya no me permite. ¿Por qué? Porque se pasa. Y si le pongo 2000. Sí se puede quedar. Sí se ingresa. Entonces la validación acá es. ¿Verdad? Aquí se ha puesto una fecha del 22 del 6 de 1905 a la fecha final que sería el 13 del 7 del 19 del 2000. 1905, perdón. Muy bien. Permítame. Se inscribieron acá el grupo de WhatsApp. A una compañera no voy a poder, este. Estar, pero está bien. Recuerden que la grabación la podrán ver después en YouTube, ¿verdad? En nuestro canal. También. También les quería decir que les voy a compartir el canal del grupo de la tarde para complementar si ustedes consideran necesario, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que salen aquí que no salen en el grupo de la tarde y a los de la tarde, los de la tarde noche también les, les conviene. Entonces les voy a compartir ambos listas de, de, de videos, ¿ok? Porque es el mismo, los mismos temas, pero a veces en la, en el de la noche como que sale otra, otra cuestión. Entonces ahí para que ustedes complementen. Entonces veamos acá, si le ponemos 2000, le vamos a poner, dijiste un año, hasta el 2020. No se puede. Veamos acá. Aquí ha habido una configuración, ¿verdad? Por las fechas. Yo aquí lo, para mí ese ejercicio lo podría solventar mejor con un número entero. Entre. El mínimo 2000 y el máximo 2021. 1299 no coincide. 2000 sí coincide. 2022 no coincide. ¿Verdad? Pero hay una validación por fecha que se ha hecho acá. Que habría que analizarla. ¿Sí? Estamos. Pero como les digo, acá nos vamos a basar en esto. ¿Sí? En lo que se está, en lo que se pide acá. ¿Sí? Por último, aquí dice seleccione un día de la semana. Y vean. Creo que. Veamos acá. La validación. La validación es este origen. Lunes, Mart. Aquí está mal escrito. Miércoles, jueves y viernes. Si yo le doy clic acá, tengo todas las opciones. Vean que Marta está mal escrito. Vamos a corregir. Ok. Lunes, Martes, miércoles, jueves, viernes. Y ahora le vamos a agregar sábado. Y le damos a aceptar. Ok. Ah, permítame. Ah, perdón. Ya le apunto y coma. Vamos a ver. Ok. Hoy sí. Lunes, Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Con esto que estamos haciendo, evitamos que la, que los otros, las otras formas de validación nos puedan, se puedan cometer algún error. ¿Sí? Pero aquí le estamos dando lo que realmente queremos. Si yo le pongo. Saturno. No entra dentro de la validación. ¿Sí? Entonces, estas son las, son tres formas, ¿verdad? Aquí, digitar números enteros, positivos. Aquí, años. Y aquí, seleccionar. ¿Vean? ¿Sí? Este último, fíjense bien que también lo podemos hacer con la segunda validación. Vean esto. Imagínense que tenemos esta tabla. Eh, depart, de, para. Sí, departamentos, ¿verdad? Tenemos estos departamentos, ¿sí? Y queremos que el usuario solamente pueda introducir esos departamentos. No puede seleccionar otro. Entonces, le damos aquí. Le damos, eh. Creo que era. Longitud de, longitud de texto creo que era, ¿verdad? Ah, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Era lista. ¿Sí? Seleccionamos lista. Y le damos un origen. Dice, omitir, omitir blancos, celda con lista desplegable. Entonces, le vamos a dar clic acá y vamos a seleccionar estos, estos, este rango, ¿sí? Le damos clic acá y ese es el rango que contiene lo que va a aparecer acá. Le damos clic en aceptar y vean, cada celda le va a aparecer ese ícono, ¿verdad? Uy, aquí, sí, está bien escrito, Miguel, perdón. Si nosotros queremos agregarle otro, pues entonces le agregamos. ¿Qué más? La unión. Si yo agrego estos dos más acá, no aparecen. ¿Por qué? Porque debo de volver a seleccionar y cambiar el origen, ¿sí? Estamos. Entonces, aquí yo tengo mis celdas trabajadas, ¿sí? Preguntas. Entonces, dígame. No, ingeniero. Todo bien. Bueno, entonces les quedaría trabajar este, practíquenlo. El de la validación de datos dos, ¿sí? Por favor, practíquenlo también, ¿verdad? Haciendo esto. Y quedaría que ustedes hagan la práctica de esta tercera validación que está en el video. ¿Estamos? En este momento, les voy a proporcionar. Vamos a regresar a mi pantalla de presentación. Aquí está el ejercicio, ¿vean? Que estábamos haciendo, ¿verdad? Y por acá se encuentra un, una frase que les quería dar, que es con respecto a este día del amor y la amistad, ¿verdad? Y es que la amistad es más difícil y más rara que el amor, por eso hay que salvarla como sea, ¿verdad? Esa es anónima. Espero que ustedes aprecien la amistad que se tiene hoy en día y que es muy difícil tener buenos amigos y lo más difícil es tener amistades reales, ¿verdad? Para finalizar, les traigo la tarea 3.0 de la WIC 3, ¿verdad? Aquí está el enlace, ¿verdad? Del video, por favor, véanlo y recrearlo, ¿verdad? En un archivo de Excel. Por acá, gracias por su asistencia y les estaría en este momento proporcionando lo que es el enlace a la presentación para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? En su, en la sala de chat, lo van a ver. ¿Me confirman si ya les cayó? Sí, licenciada, ya ahorita lo estoy recibiendo. Ok. ¿Me digo? Y también en el grupo de, este, de WhatsApp también ya se los he mandado. Ay, ese papel sí me gusta. No, como el otro se dejaba todo charroso ahí, porque se deshacía en las manos de uno. ¿Cuál? Muy bien, antes de que nos retiremos. Sí, mira, medio lo agarraba. Ajá. Antes de que nos retiremos, por favor, habemos 17 participantes. Por favor, ingresar a la siguiente, al siguiente enlace. Y con eso vamos a finalizar la clase del día de hoy. Ingresen, por favor. Ingresen, por favor. Creo que van a poder poner su nombre. Pongan un nombre, el nombre de ustedes, por favor. ¿Me confirman? Ingeniero, fíjense de que ya ingresé, solamente que no aparece para poner el nombre. Ah, entonces. Y un solo, el cuestionario. Vaya, entonces contesten el primero, por favor. Contesten el primero. Los que ya contestaron me dicen, no se vayan a salir de la página. ¿Ok? Contesten. Ya hay cuatro personas que han contestado. ¿Me confirman ahí, por favor? Estamos haciendo una práctica rápida de, en esta pequeña plataforma que se llama Multimeter. ¿Verdad? Solo han participado cinco. Vamos a ver, seis. Y son 17. Vamos a ver. Tenemos seis, siete. Veamos. Maestro, no sé si lo estoy entendiendo, pero es donde dice empezar o donde dice registrarse ahora. Le pide registrarse. Solamente le tiene que poner su nombre. Al enlace. Cuando me hace, le doy registrarme, tira a como que le dara una cuenta. A que ponga, eh, como se llama mi correo electrónico. Ah. Qué raro. Pero los demás tuvieron ese mismo inconveniente. Alguien que me diga, por favor. Sí, es lo mismo que nos pide. O sea, registrarnos totalmente con un nombre, correo y una contraseña. Qué raro, porque ahorita hay 11 que se pudieron, si pudieron realizarla sin ningún problema. Bueno, permítame un segundo. Quiero ver. A Luis dice que no le pidió registro. No, ni a mí tampoco me pidió registro. Ah, es que siento bien raro. Es que sí se puede ver la presentación, pero sí aparece un mensaje de registrarse. No, es que usted no le debe registrar, usted solamente ingrese y contéste la... O sea, lo que se ve en la presentación que usted acaba de hacer. Ajá, correcto. Ajá, es que era sin registrarse. Sí, como dice el compañero. O sea, se ve en la presentación que usted acaba de hacer, pero no veo nada de contestar. Vaya, vamos a ver. Pero ¿están todavía en el enlace? Sí. Vaya. Voy a ver si les puedo compartir este otro. Es el mismo. Este es el mismo. El mismo enlace, el mismo enlace que les acabo de dar. No aparece ningún ejercicio. O sea, sí se ve toda la presentación. Pero hasta ahí. Vaya, solamente tienen que ingresar y contestar o seleccionando una opción de las que aparece ahí. Hay una pregunta. Entonces la pregunta dice, ¿Para qué sirve la validación en Excel? Y hay tres respuestas. Entonces ustedes seleccionan la que consideran dándole clic. Ah, pero ese ya es el segundo enlace. No, no, no. Es el mismo. Es que es el mismo. No. Es que yo creo que la confusión es que en el primer enlace es el de la presentación. Y hay un segundo enlace que es el de la pregunta. Ah, sí. Sí, ese ya lo contesté. Vaya, ok. Ok, ya pues ya lo contestó. No hay problema. Pero no se vaya a salir del enlace. Ok. Bessi ahí ya contestó. Vaya, muy bien. Vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar la votación. 12. O alguien pudo entrar en último momento. Ok, vamos a ver. Entonces la respuesta aquí, la que más se acerca, ¿Cuál sería? A la correcta. La tercera, ¿Verdad? Donde dice ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada. Esa sería la respuesta correcta. Vaya, me verifican si pueden, si ya les aparece ahí para poner un nombre. Solo nombre, nombre y apellido. Sí, escríbanlo. Vamos a ver. Hola, perdí la señal. Me pueden, ahorita me está pidiendo un nombre. Sí, ponga su nombre, su nombre y apellido. Creo que les pide. Tengo 10 participantes. Vaya, no hay ningún problema. Si no, si no logró ingresar, este, vamos a esperar. No se preocupe, pero igual, espéreme un momentito para terminar la transmisión. Ok. Ok, gracias. Voy a tratar la manera de resolver eso. Creo que hay 10. ¿Y los demás, chicos? Hay 11. No se me salgan, se me están saliendo por ahí. Vaya, entonces viene otra pregunta. Y aquí, este, para que ustedes contesten. Dice, es que solo este enlace veo. Ah, dice, voy a mandarlo por el WhatsApp. Entonces, el otro enlace. Eh, a quien me lo está pidiendo en el, en el, en cómo se llama, en el WhatsApp, chicos. Eh, se lo voy a mandar ahorita. Vale, intenta ingresar ahora. Vale, ya hay 10. Ok, 11. Bueno, con los que estemos, si pueden incorporarse, contestemos la siguiente pregunta. Veamos, que no puede hacer más rápido. ¿Qué menú se usa para crear validaciones de datos? A ver. Sin decir nada, eh, denle click a la, a la respuesta. Tienen 10 segundos. Ok, ya vieron. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Ojo con eso, verdad, hay que tener mucho cuidado. Esto solamente es un pequeño test rápido. ¿Sí? ¿Sí? No le, a, 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 eh, aquí la presentación conmigo, Aide. ¿Quieres ver? Sí, Aide creo que era. Ah, eh, sí. Sí, aquí les voy a dar, aquí les voy a dar yo la respuesta en la presentación. Era datos, ¿sí? El menú que habíamos que seleccionar. Y vamos con el último. Esto lo voy a tratar de hacer antes para que no vaya a haber ningún problema. Oye, vaya, nuevamente creo que le va a pedir el nombre. ¿Me confirman? ¿O no les aparece? Sí. Ok, me aparecen 16 conectados. No aparece nada, no aparece ninguna pregunta. Voy a poner, voy a darle enter para que puedan contestar. Veamos. Les tiene que aparecer la pregunta ya. Parte de la configuración que expresa los tipos de datos que se usarán. ¿Cuál de los tres es? Los que puedan contestar, no hay ningún problema. Ok, si vieron la pantalla. La respuesta correcta era mensaje de entrada, ¿verdad? Bueno, chicos, les agradezco mucho. Voy a tratar de la manera de incluir. Esta era una prueba para poder hacer un poco más dinámica la clase, ¿verdad? Espero les haya gustado. Y pues nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Así que ya les mandé el enlace de la presentación. Por favor, hay que realizar el ejercicio. Gracias, Rosa. Bendiciones y feliz tarde para todos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias, igual. Buenas tardes. Gracias. Bueno. Gracias.